¿No echas de menos el Sniper esta temporada? ¿Qué viene? Yo creo que tras ver esto sí que es cierto que falta un Sniper en la temporada. En el Fortnite normal, Battle Royale y Zero Construcción, porque en recarga evidentemente lo tenemos, ¿no? Se rumorea que están trabajando en un nuevo francotirador más enfocado al fusil de caza. Pero si te fijas, las balas en el juego están metidas y en los archivos del juego también aparece el francotirador. El Sniper, ya os digo que tiene más apariencia como de rifle de caza. No sabemos fecha exacta, pero todo apunta que esta temporada es muy probable que tengamos Sniper dentro del juego. ¡Sígueme! ¡Que me lo he ganado! Bueno, pues dale el mapa, tú mira dónde estoy. Sin querer tú, se me ha ido la flama. Me estás cayendo, amigo. Le das un piquito a Osao. ¿Le has dado un piquito, dices? ¡Ostras! Cuidado que te ha buscado la runa, ¿eh? ¿Un piquito? ¡Ya va la primera, tú! Cuenta, cuéntalas, cuéntalas. Saca la libreta, tú. ¡No puede ser! Bueno, y el riverín riveroso también, madre mía. Yo he dejado a uno de día. Sí, sí, lo típico. Esto queda azarada. Esto queda a otro, gracias. ¡Eh! ¿Qué pasa ahí? ¿Y de aquí? Gente, gente, sí, sí. Del vuelo. Delante. Yo llevo pobol. Delacosh. ¿Dónde está? Mira, mira. Son los de antes estos, ¿no? Uy, 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 uy. Sí, esos son los fans de la patrulla. ¿Son buenos, son buenos o qué? Pero ¿dónde están? De hoy sin escopeta ni nada, eh. Voy a pegar. Vale, vale, tengo a pecho descubierto. ¿Qué se está pegando? Hay varios, ¿eh? Ay, casi me voy a equipar estos. Aquí. Aquí están, aquí están. Uno ha reventado, uno ha reventado, ¿eh? Muerto. Vale, vale, aquí tengo otro conmigo, ¿eh? Vale, eliminado, ¿eh? Buenas. Buenas. Ahí va gente, hay más gente, hay más gente, hay más gente, ¿eh? Por ahí, en la marca amarilla, por ahí. Tienen munición, rey de escopeta. Sí, sí. Eh, están aquí. ¿Tú has tirado el lío? ¿Barca a tú? Sí, de escopeta, 13 solo. ¡Ostras, tú! Un sudoroso. Me he quedado así. Aquí tengo solamente es uno, ¿eh? Es uno ese que podéis darle. ¿Este aquí? Venga, me he reído. Sí, sí, sí. Es uno, confiad, confiad. Lo que pasa es que es bueno, ¿eh? Es bueno. Pero vamos, nos deja, eh, vamos. Viene más gente ya, ¿eh? No, no, no. ¿Me metéis un res? ¿Al tibirio o algo, porfa? Sí, es que una, 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 una. Viene, 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 viene. Muerto. ¡No, no, no! ¡Ostras! ¡Más gente, más gente ahí! ¿Ah, sí? Peralta, vente. ¿Te puedes seguir, Peralta, si no te lo revintas? Hay uno muerto, ¿eh? Vamos, vamos a revivir. Yo te digo, Peralta, que si vienes aquí debajo me puede levantar, ¿eh? O igual, ¿no? Yo 20 segundos, me quedan 20. Aquí, aquí, aquí. Sí, yo... A mi 15 va. Buena, buena, buena. Es que guapa está la iguana, también te digo, eh. Tremenda, tío. Está guapísimo. Sí, muy guapa, tío. Vamos pa'lante de la caix, de la caix. Voy pa'arriba, tú, voy pa'arriba. Madre, chiqui. Pa'lante como los de Albacete. Pa'lante como los de Albacete, sí. Joder, qué guapo es el Pipita, eh. Dame, vete. Qué guapo es el Pipita, eh. Iba pa' guapo, pero se le escapó ahí un poquito. Se le escapó un poquito la guapura al Piponcio, tú. Madre mía. Se le quedó por el cancro. Se le quedó por la kill de uno. Faltó la clase de guapura al Pipita ahí en Albacete. Toma, ya va, echa la botella de 50. Ahí que irá por globos, eh. Yo pasaba de pisos, eh. Vamos a... ¡Ostras! ¿Pero qué ha pasado ahí? Mira mi vida, tú. No, no. Me ha partido en dos, eh. Y no hay curas, ¿no? Sí, dos. ¡Eh! Una bala. Vale, buena. Este es el 10. Yo sigo, yo sigo, yo sigo. Voy muy tocada, pero sigo. Por detrás. Toma, niño. Esto es todo botellín. Echar aquí un quito, algo, loco. Echarlo. Echarlo fuerte, hecho fuerte. ¡Oh, suplición, suplición! Mira el joequita ahí, nivel de barrio, el YouTube. Vamos, ese Fonsequita con el flequillo que lleva en el... Bueno, eso, pero no te voy a decir. Con el flequillo que lleva en el bigote. ¿Aquí? Perdóname, eh, que estaba aquí curándome. Ese está muy tocado, eh, el quito. ¿Tiene que ha rackeado? No, yo de alguna manera. ¿Quién te ha tocado tú? ¿Pero a ti, vine? Eh... Cuidado con el franco. Cuidado, cuidado, cuidado. Alba, cuidado, que va con franco, hay uno, eh. ¿Dónde? Él te ha pegado una monta. ¿Dónde está el de franco? Eh, por donde está el vitor, enfrente. Detrás de un árbol. Buah, y es que... Este seto no se lleva. Hay gente, ahí va uno por ahí, pero a ti, brie. Está por aquí el notas este, eh, donde es el seto. En el seto. El seto, 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 seto. Y por aquí en la playa no hay uno, ¿aquí en la playa o qué? Aquí, aquí está. Hay un Michael Phelps, ¿no? Dando por ahí abajo, creo que sí, ¿no? Sí. Aquí abajo. Bueno, se le das el bicho, tú. Blanco. Ocho. Blanquísimo, seis, seis. Ahí está mi Michael Phelps, tú. Ahí, bien, bien. ¿Se lo ha matao? Ahí, no sé yo, ¿no? Aquí hay gente. De alta, de alta. He visto a uno, eh. Pues si, he comprado 10, 50, Albita, échate uno aquí si quieres. Venga, voy. Sí, ya no llevo el mismo. Eh, vamos bien, ¿no? Ya, yo tengo tres gordos, eh. Por ciento. ¿Dónde estáis? ¿Oíde el que vuela? El que vuela menos a 60. 28 blanco, 31 blanco. Vale, ¿al suelo? Aquí tenemos gente, eh, en mi edificio. Hay mucho globo aquí, eh, si queréis globos. Ostras, qué escopeta. Sale por aquí. 76. ¿Tienes ahí más cargos? Aquí, aquí, aquí tengo peña, sí, loco. 31, 31 a 1 aquí, parado. Ya te voy conmigo. ¡Ostras, amigos! 51 blanco ese. Era que me ha puesto tierno, eh. ¿Era qué? Hola, 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 hola. Estos pegan, estos pegan, eh, güey. Ojito, pestañas, tú. Estos pegan, eh. Uf, esto tibio, tú. Falta mucha peña, eh. O sea, quedan 23 tíos, eh. Quedan 23 tíos, mucha gente, eh. ¿En el bunker? Sí. Mira, baja por aquí. ¿Eh? ¿Habéis escuchado un sondro de los setos? Sí, yo. Ah, vale. Míralo. Uno lleva, uno va, el que salta con la cama va a cracker. El de la cama, el de atrás. El segundo de la cama, el Santi's Monkey. Mira, 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 me van de donde me están dando. De allí, de allí. Madre mía, que marxida, tú. Aquí tengo yo un bunker, si quieres venir. Perdón. Estás mandando cariño, eh. Sí, sí, esto dan caricias. Madre mía. De allí, eh. De allí, tenés cuidado. Pusa los bunkers, si no hay que nos revienten, tú. Que no se puede revivir ya, ¿no? Ah, no, termina en 30 segundos, tú, cuidado. Tengo peña conmigo, eh. Deja aquí cuatro de sete ¿Uno reventado? ¿Podéis ayudarme aquí? ¿Dónde? Tengo gente, tengo gente, aquí tengo peña Aquí, aquí, aquí Alta ¿Uno eliminado? Cuidado, cuidado, cuidado Aquí cierta otro Vienen, 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 vienen Hay que poner bunker, no creo, bunker, bunker Blanco, aquí Blanco, conmigo Madre mía Madre mía No, va a estar rematado Si ves al de la cama Si ¡Remenid! Cracker No, tío, no, no No Colvin Se me ha llamado Colvin Gemini Me ha matado Ay Ah, no te ha entrado, no, no te ha entrado tú No, no igual Me ha faltado una Ah, yo creo que este es muy en alta partida, ¿no? Como lo veis Si, hombre, ojalá en seis Dos equipos Está fácil esto, eh Me ha matado Eh, pelatibri tira bunker, ¿vale? Llevo sniper Porque, tío, luego te queda más al sol, tío Protección siempre Voy para arriba, eh Uy, uy, pelatibri Puedes pelatibri o te revientan Cuidado, cuidado No he fregado Otro, son profilácticos, eh 49 pelatibri, dale, dale Cuidado, eh Vale, vale, eliminao, eliminao Remata, remata, que estos son buenos, tú Remata si podés Voy para arriba, eh Algoo ¿Qué pasa pelatibri tirao? No, no, no Dios Dios Este conmigo, eh Aquí, aquí, aquí Es el último, ¿no? ¿O qué da? Son dos Espérate, ese va, ese va, va bien, ¿eh? Sí, ahora llamo, ahora llamo, pero estamos bien, ¿no? No hay problema No queda nada ¿Dónde está pelatibri tirao? Señale, señale, anuleta Se ha ido por ahí Espérate, espérate Tengo poti de 50, ¿tú, eh, loco? ¿Quieres pelatibri poti de 50 o vas bien? Me diría bien, sí Dos para dos Suena un sniper, ¿no, chavales? Lo que no sé dónde, eh Mirale Ahí, ahí, ahí Me viene ¿El de acaso? ¿El de acaso? ¿Cargato? 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 ¿Pero qué es eso? Espérame, espérame, espérame Vaya, vaya la astana tú con la acaso ¿Cargato? Pero bueno ¡BOOM! Gui, nevadito Gui, nevadito